El Real Oviedo se defiende de los ataques que está recibiendo, como es obvio, como es necesario y como casi diría que era ahora. Son unos ataques, la verdad, muy feos y en vísperas de una jornada, pues, por lo menos emocionalmente importante, al famoso derbi del día 9. Bueno, el caso es que en un comunicado el Real Oviedo ha dicho, pues, bueno, lo que es de sentido común, que en ningún momento ha apoyado ninguna actitud ultra radical, agresiva, insultos, en absoluto es verdad, así que no se entiende cómo en esa admonición pública que le han dirigido se recoge eso. Y, bueno, hay otro tipo de consideraciones también al respecto, dejando las cosas muy claras y, pues, afirmándose como lo que es. Es una gran institución que desea lo mejor para el deporte y lo mejor para todo el mundo. Es interesante que ha dejado caer que pueden preter acciones legales contra las falsedades que se han vertido sobre el club y, en ese sentido, yo me haría la pregunta, ¿quién filtra? Porque el Real Oviedo, evidentemente, no filtra esa admonición, esa, diríamos, ese tirando orejas. ¿Quién lo filtra? Si no lo filtra el Real Oviedo, lo filtrará la otra parte. Mal asunto, ¿no? Muy mal asunto, muy feo, muy feo, muy feo, ¿no? Bueno, la parte positiva es que el Oviedo se defiende y eso es muy importante.